Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Vamos a entrar ahora a la primera enseñanza del día de hoy La primera enseñanza se encuentra en Lucas capítulo 10 del versículo 31 hasta el 42 Y pasamos al capítulo 11 de Lucas del versículo 1 hasta el versículo 10 La lectura la tiene nuestro hermano evangelista nacional Yohanan Ariza Amén, dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia Y acercándose vendó sus heridas echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura Lo llevó al mesón y cuidó de él Otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo cuídamele y todo lo que gastes de más Yo te lo pagaré cuando regrese ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo el que usó de misericordia con él Entonces Jesús le dijo ve y haz tú lo mismo Padre te doy gracias por tu palabra Tu palabra es espíritu y es vida Te pido que tu palabra corra y sea glorificada Utiliza nuestro pastor Juan Rafael Luque Juntos Señor a los que estaremos hablando tu palabra En el nombre de Jesús amén y amén Amén y amén Que Dios nos bendiga Estamos felices Amén Claro que sí estamos muy felices porque vamos a meditar en la palabra del Señor Usted que está en su casa por favor tome su biblia De donde usted esté Si no va manejando Busque su biblia porque vamos a hablar de la palabra del Señor La biblia La palabra de Dios que es lumbrera Lumbrera a nuestro camino Ok Aquí vamos a meditar o vamos a seguir meditando Ayer se tocó esto lo que es la parábola del buen samaritano El buen samaritano es una parábola El Señor siempre habló por parábola Hoy día gracias a Dios y al Espíritu Santo Que nos da a entender todas las cosas Así que no necesitamos estar hablando por parábola Porque ya el Señor nos ha dado ese poder El poder del Espíritu Santo para hablar claro y para oír claro Interpretar las cosas claras como el Señor quiere Aquí vemos el caso de un intérprete de la ley Intérprete de la ley significa que es como Como el jefe del Tribunal Supremo de Justicia Cuando hay duda Cuando hay duda En alguna ley En algún artículo De la Constitución Nacional Entonces lo pasan Al Tribunal Supremo de Justicia Se reúne la plana mayor Ahí Y estudian el texto Fulano de tal puede decir que el texto quiere decir esto y esto y esto El otro puede decir no sé qué cosa El otro puede Cada quien puede darle una interpretación Pero Sobre todas esas interpretaciones Está Como se dice la máxima autoridad La que dice Eso no quiere decir así como estás diciendo tú Dice es así Bueno Interprete de la ley Se le acercó al Señor Se le acercó al Señor Para Que hablara Le hablara Acerca Del prójimo Acerca del amor Y sucede Que el Señor Jesucristo Porque Él le hizo una Pregunta Él le hizo una pregunta Y lo conseguimos Tomando en cuenta el versículo 25 Le dice Maestro Haciendo qué cosa Heredaré La vida eterna Pero él lo hizo fue para tentarle Para probarlo Mejor dicho Para probarlo Para ver qué decía el Señor Y el Señor lo mandó a la escritura Bueno y Queriendo le decir Pero bueno si tú eres Interprete de la ley No has leído No has leído la ley Como dice la ley No te has dado cuenta Que lo que entonces Dio Pues ahí dice que amaraza a Dios Sobre todas las cosas Y todo por lo menos el segundo El segundo mandamiento Del Señor Jesucristo El Señor Jesucristo Los mandamientos Los Redú A dos Amarás a Dios Sobre todas las cosas Y Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Entonces El intérprete Le dice Le dice Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con toda tu fuerza Y con toda tu mente Y a tu prójimo Como a ti mismo Eso fue lo que Le dijo No si ya Yo lo he leído Claro que sí Eso lo dice la ley Ah entonces Bien has dicho Le digo Está bien Lo sabéis Muy bueno Muy bueno Que lo sepa Pero Él queriéndose Justificar Como se dice Bueno Siempre el hombre Ha buscado alguna excusa Para no cumplir Siempre Cuando una persona Lo agarra La ley Por ahí Este Como se dice Transgrediéndola Transgrediendo la ley Entonces siempre Trata de justificarse Siempre Por lo menos El que consigue Sin licencia Que no ha sacado La licencia Por lo menos Dice No pero es que Yo tengo que aprender Primero para sacar La licencia Pero no es que Tiene que tener Es que no se maneja Entonces cuando Vaya a sacar La licencia Como la voy a sacar Si no se maneja Y me van a probar Algunas excusas Siempre se buscan Bueno Este Este Puso una excusa Que fue la excusa Y quien es Mi prójimo Quien es mi prójimo Quien es esa persona Entonces El Señor Jesucristo Le dice El versículo En el 30 Dice Le contó entonces La historia O la parábola Del buen Samaritano Y dice aquí Que aconteció Que descendió Un sacerdote Por aquel camino Y viéndole Pasó De largo Él le contó Que saliendo Una persona De allá Iba de Jerusalén A la parte Donde Donde Hacia Jericó Que ese es un desierto Ese es un desierto Cuando uno va Desde Jerusalén Hacia Jericó Pasa uno Ahí por una posada Que se llama El buen Samaritano En memoria De lo que sucedió De lo que dice La parábola Que Se atendió Y ahí hay una posada Donde según La información Que nos dio El guía Es que ahí Llegan personas Que quizás Se queden En el camino Es una posada Del buen Samaritano Y entonces Dice que Venía Yo me imagino No sé Cuántos kilómetros Puede haber Pero yo creo Que debe haber Como 60 kilómetros Algo así Pues pero Es un lugar Muy desértico Y Muy solo Pues mejor dicho Muy solo Y siempre se presta Para el robo Y dice que ese hombre Venía Venía Dice Tomando en cuenta Lo que dice El verso El verso 30 Un hombre Descendía De Jerusalén A Jericó Y cayó En manos De ladrones Los cuales Le despojaron E hiriéndole Se fueron Dejándole Medio muerto Entonces Ahí dice El 31 Aconteció Que descendió Un sacerdote ¿Quién era un sacerdote? Hermano Considerando El cargo Que tenía Como decía Un pastor Como decía Un pastor El hermano Tello Un pastor Que Claro Los tipos Lo habían golpeado Lo habían dejado Tirado Quizá Botando sangre Y viene El pastor Tello Y pasa Por un lado Que va Mejor Chao Pescado Y pasó Tello Por un lado ¿Qué se espera De un pastor Cuando hay Una necesidad O alguien Que está Necesitando Por lo menos Que esté En el hospital Que esté En la clínica Y el pastor Sabe que Su ovejita Está boquiando En el hospital No Ese no es Eso no es Problema Amigo Ese es De los ancianos No El pastor Es mi ovejita Yo voy aunque sea A ponerle la mano En la cabeza Ah pero Le dejamos Siempre hay una excusa No tengo tiempo No puedo O equi Alguien que lo haga Bueno aquí pasó Este fulano Sacerdote Y que pasó Dice Dice que pasó Por aquel camino Y viéndole Que hizo Se detuvo No señor Pasó De largo Pasó Para no meterse En problemas Ah pero Dice el versículo Treinta y dos Así mismo Un levita Imagínense De la tribu De Leví Oye La tribu De los sacerdotes Verdaderos Viene Levita Oye Hermano Y que hace Levita Aquí dice Llegando cerca Dice que Se asomo Pobrecito Llegando Cerca De aquel Lugar Y viéndole Que hizo Pasó De largo Pasó De largo Pasó De largo Pero El verso Treinta y tres Dice Pero un Samaritano Que Iba De camino Vino Cerca De él Vino Cerca De él Y viéndole Fue movido A misericordia Hermanos Padrecito Padrecito Cuando usted Se muera Para donde Se va Yo no Sé Hijo Yo no Sé Entonces Vinti Le dijo Bueno Si usted No sabe Que es el que Nos está guiando Entonces Quién El que Sabe Dónde Estaré Yo Entonces Pero se Fue Y le preguntó Un evangélico Que estaba Predicando En la plaza Y el evangélico Le dijo Si yo me muero En este momento Me voy al cielo Y si usted Quiere irse al cielo Tiene que arrepentirse Entonces Él entendió Ahí está San Vintilio Caminando Con Cristo Hermano Querido La religión No ha podido Cambiar No ha podido Salvar A nadie Y tantas Religiones Que ahí Dice Según Dice la gente Que hay como Tres millones De religiones En el mundo Pero ninguna Religión Salva Ni el paganismo Ni la religión Nada Ha podido Salvar Este hombre No había Nadie Quien lo ayudara El sacerdote No pudo hacer Nada por él El evista Tampoco pudo hacer Nada por él Pero vino El buen samaritano Y quien es El buen samaritano Jesucristo De Nazaret Es el buen Samaritano Así estábamos Nosotros Los vicios Nos habían Golpeado La religión Nos tenía Confundido El legalismo Nos tenían Confundido Que usted Tiene que Permanecer En la religión De papá Y de mamá Que si papá Y mamá Eran bro O chamarrero Hay que seguir Bajo la religión De eso Legalismo Nadie Nadie Podía Hacer Nada Por el ser Humano Ni religión Nada Nada Cantidad De religiones Pero que hace Confundir Más la gente Hay Lo que llaman La gente El ateísmo Personas Que no creen En nada Una vez Yo hablé Con un Ateo Que decían Que era muy ateo Y andaba por aquí Por la carrera Quinta Una vez Hasta hace muchos años Cuando yo estaba chiquitico Hermano querido Y ya yo era evangélico No estaba tan chiquitico Tenía como 18 18 años 17 años 18 años Y entonces Voy caminando Con ese caballero Por la quinta Y entonces Fuimos a pasar Una calle Y En eso viene Un carro Y como Él iba De la parte Donde venía El carro Yo venía De este lado El carro Venía así Entonces De este lado De la mano De la parte Derecha El carro Le llegó Cerquita Cerquita Le llegó A él Y él Levantó La mano Y dijo ¡Ay Dios! Yo lo dejé Quieto No le dije nada Más adelante Que habíamos caminado Como media cuadra Por ahí Por donde estaba El cine tropical Por ahí Por donde estaba Por donde estaba ¿Qué te digo yo? Por ahí Por la quinta Entonces Le digo ¡Epa! ¿A quién le gritaste tú Cuando el carro Te iba a golpear? A nadie Me dijo A nadie A nadie Yo 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 No chico Tú gritaste Adiós Le digo yo Tú dijiste ¡Ay Dios! No, no Yo no me recuerdo Le dije Mire Tú lo dijiste Porque yo te oí Bien claro Pero bueno Será así Es costumbre Me dijo Hermanos Queridos Eso no ha podido Salvar a nadie Pero Dios Mandó a Jesucristo Donde no pudo hacer nada La religión Aquí en Guanare Los guanareños Eran muy Pero muy religiosos Algunos todavía siguen siendo Muy religiosos hermanos Que aquí Cuando hacían las fiestas De esa De una doña por ahí Este Mire Salía gente de todos lados Y caminaban de aquí Allá a la quebrada Descalzos No a la quebrada La piedra Sino a la quebrada La virgen Se iban por esa vía No había No había autopista Allá Entrando a la quebrada Esa era la carretera Normal Descalzos Y echaban sangre Por los pies Buscando Hermano Y eso no dio Solución de nada Muchos pecadores Borrachos Seguían siendo borrachos Marihuanaos Seguían siendo marihuaneros Hermano No había solución Pero Jesucristo El buen samaritano Nos encontró Herido por el pecado Casi muertos O muertos En delitos y pecados Y el Señor Extendió Su misericordia Nos recogió Nos recogió Y ahora tenemos vida Lo que Estamos sufriendo Lo que no nos dio Quizás los vicios No nos dio No nos dio La religión No nos dio El dinero Nos lo dio Nuestro Señor Jesucristo Y de eso Tenemos que estar Agradecidos El buen samaritano Dice aquí Dice Pero un samaritano Un samaritano Dice Que iba De camino Y vino Y vino cerca De él El Señor Se acercó A nosotros Y nos vio En las condiciones Como estábamos Y que hizo el Señor Él dice en su palabra Vení a mí Todos los que están Trabajados Y cargados Golpeados Por el pecado Heridos Por las religiones Confundidos Por tantas creencias Vengan a mí Yo los hago Descansar No importa Cuantas religiones Usted haya Experimentado Jesucristo Es el que nos da Vida Nos da salud Nos da alegría Así que recuerde El buen samaritano Desde aquí Desde los matutinos Te está invitando Amigo Hasta cuando Es una religión Muerta Pagana Y todavía No tienes vida Porque vives Sufriendo Sufriendo Que la incógnita Cuando yo me muera Para donde me voy Hacia donde Me van a lanzar Jesucristo Tiene la solución Para eso El buen samaritano Se te presenta Con todo el amor Él estaba hablando De la palabra Pero él estaba hablando De él mismo Estaba hablando De ellos Eso Los intérpretes De la ley Los fariseos Que ofrecían Soluciones Pero ellos Mismos No tenían Soluciones Para sus Bromas Que hacían No había Solución Ahora se presenta Él Y se le presenta Como el buen Samaritano Usted y yo Tenemos que Seguir el ejemplo Porque así como Jesucristo Lo ha hecho Así tenemos Nosotros Que hacerlo Que tenemos Que hacer nosotros Con el necesitado Extenderle la mano ¿Quién es el prójimo? El prójimo Es el que está Más cerca Suyo Es el prójimo El prójimo Puede ser un enfermito Que necesite su ayuda El prójimo Puede ser Cualquier persona No importa La religión No importa El credo Que tenga No importa Posición social El asunto Que hay que Atender Al prójimo Que el Señor Nos ayude A nosotros Para tomar Ese ejemplo Del Señor Donde la religión No puede El mensaje Que sale Por los matutinos Si ha podido Porque son Cientos Y cientos Que hemos Encontrado Salvación Y vida eterna Solamente En Jesús De Nazaret Que Dios Me los bendiga Y que Dios Me los guarde Y es Gloria a Dios 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 Bien Que Dios Nos siga bendiciendo Una manera Grande y especial Seguimos En la enseñanza Del buen Samaritano Que bello es Cuando las personas Son movidas A misericordia Esto fue Lo que hizo El samaritano Fue movido A misericordia Me corresponde Del versículo 34 Al 37 Dice Y acercándose Pendo Sus heridas Y echándoles Aceite Y vino Poniéndole En su cabalgadura Lo llevó Al mesón Y cuidó De él Note que No solo Vio A este hombre Allí mal herido Casi ya Medio muerto Sino que También Lo monta En la cabalgadura Cuida De él Venda Sus heridas Porque eso Es lo que Hace el hombre Cuando tiene Ese amor Hacia su prójimo Dios nos Está enseñando Ese amor Práctico Que debemos De tener Todas las personas En el mundo Entero Me gusta Porque Venda Sus heridas Hay personas Que en este mundo Están siendo Maltratados Por el diablo Y hay heridas En su corazón Que solamente Jesús Puede vendar Que solamente Jesús Puede suavizar A causa De ese poder Glorioso Este hombre Prefigura A lo que es Jesucristo Sigue diciendo Otro día Al partir Sacó Dos denarios Y los dio Al mesonero Y le dijo Cuídamele Y todo lo que Gaste de más Yo te lo pagaré Cuando regrese La palabra De Dios Dice Que El que tiene Bienes De este mundo Y ve a su hermano Tener necesidad Pero Si cierra Contra él Su corazón Como me puede Decir Esa persona Que el amor De Dios Mora en él Sigue diciendo La palabra Hijitos No amemos De palabra Ni de lengua Sino de que De hechos De hechos Esto Lo está haciendo El buen Samaritano Lo monta En la calvalgadura Venda sus heridas Le unta vino Le unta aceite Lo llevó El otro día Al mesón Y todo lo que gaste Yo lo voy a pagar Que bello es Cuando el amor De Dios Está en la vida De la persona Porque el amor De Dios Cuando el amor De Dios Está en nosotros Y hablamos Al prójimo Cubrimos multitudes De pecado El versículo 36 Dice Quien pues De estos tres Te parece Que fue el prójimo Del que cayó En manos De los ladrones Ahora Jesucristo Comienza a darle La respuesta Al intérprete De la ley Cuando él le dice Y quien es mi prójimo El pastor Juan Comenzaba a explicar Lo que mi señor Comenzó a decirle Del hombre Que venía De Jerusalén A Jericó Y cayó En manos De ladrones El hombre Está escuchando Está atento Lo que el señor Le está diciendo Y mi señor Le hace una pregunta Quien pues De estos tres Te parece Que fue el prójimo Del que cayó En manos De los ladrones Él dijo El que usó De misericordia Con él Entonces Jesús Le dijo Ven Y haz tú Lo mismo Porque esto No se basa No se basa Solamente en palabra En palabrería No Dios quiere Que nosotros Tengamos ese amor Práctico La palabra de Dios Dice No te niegues A hacer el bien A quien es debido Cuando tuvieres Poder Para hacerlo Dios nos está enseñando A que todos Los que estamos oyendo En esta hora Esta palabra Tengamos ese amor Práctico El buen samaritano Fue movido A misericordia Esto también Me hace recordar La historia Del hijo pródigo Porque cuando Él está allá En el chiquero El hombre Hermano Vuelve en sí Y dijo Cuántos jornaleros En la casa De mi padre Y yo aquí Perezco de hambre Me levantaré E iré a mi padre Y le diré Padre Es pecado Contra el cielo Y contra ti Cuando él viene Le dice al padre Padre Es pecado Ya no soy digno Que me tengas Como tu hijo El padre Corrió Pero también Fue movido A misericordia Nuestro padre Jehová De los ejércitos También fue movido A misericordia A causa De usted Y de mí Envió a su hijo Jesucristo Para que hoy Nosotros Tengamos vida Y la tengamos En abundancia La palabra de Dios Dice Porque de tal manera Amó Dios Al mundo Es decir Nos amó Tuvo compasión De nosotros Fue movido A misericordia Para que todo aquel Oiga bien Que en él cree Para que todo aquel Que en él cree Como dice la palabra No se pierda No se pierda Entonces Usted que está Mal herido Usted que está Viviendo una vida Desordenada Delante De Dios Dios Ha sido Movido En misericordia A través De su hijo Jesucristo El señor Le dijo Al intérprete De la ley Haz esto Perdón Ven Y haz tú Lo mismo Dios le dio La enseñanza Jesucristo Le dio la enseñanza Nosotros Hemos recibido La palabra Hemos recibido La salvación Porque Dios Fue movido En misericordia Y nosotros No solamente Hablamos aquí Sino que también Tenemos ese amor Práctico Hacia nuestro prójimo Dios fue movido A misericordia Dios también Nos está enseñando A que seamos movidos A misericordia Aquel Que no tiene Aquel que está pasando Por una necesidad Que Dios me le bendiga Y que Dios me le guarde Amén Gloria a Dios 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 Estamos recibiendo Estamos recibiendo El día de hoy Donde El Señor Nos está hablando Que tenemos que tener Misericordia Con la gente Que necesita de nosotros Y el Señor Jesucristo Nos enseñó Que en que va a conocer La gente Que nosotros somos Discípulos del Señor En que nos amamos Los unos a los otros Si nosotros Amamos a nuestro prójimo Amamos a nuestro vecino Amamos a la gente Que necesita de nosotros En eso demostramos Que Dios Habita en nuestras vidas Viendo la situación Del buen samaritano Este intérprete De la ley Esa gente Era terrible Esa gente Eso casi Ni siquiera le gustaba Pronunciar el nombre De samaritano Y el Señor Le está dando Una tremenda lección Lo que hizo Este samaritano Porque Al ver aquel hombre Herido Tirado en el camino Si un ladrón Lo ve Dice Este está facilito Para terminar De despojarlo Pasan los religiosos Vieron al herido Allí Dijeron No, este es un problema Una carga Si me lo llevo Es un problema Para mí Tengo que Estar pendiente De él Pero llega el samaritano Y vio la oportunidad De demostrar su amor Vio un ser humano Que necesitaba De la ayuda Del cuidado Del amor Y eso es lo que Dios Ha hecho con nosotros Lo que el Señor Ha hecho con nosotros Él Tiene cuidado De todos nosotros Él está interesado En cuidarnos En recogernos En cuidarnos Eso lo hace el Señor Ahora vemos acá Que el Señor Jesucristo Pasa ahora A la casa de Marta Y de María Versículo 38 Lucas capítulo 10 Versículo 38 y 39 Hasta el 40 Me corresponde Aconteció que Yendo de camino Entró En una aldea A una mujer Llamada Marta Le recibió En su casa Esta tenía Una hermana Que se llamaba María La cual Sentándose A los pies De Jesús Oía Sus palabras Pero Marta Se preocupaba Con muchos Quehaceres Y acercándose Dijo Señor No te da cuidado Que mi hermana Me deje servir Sola Dile pues Que me ayude Ay Dios mío Que podemos O sea Será que no vamos A atender a la gente Que nos visita Si lo vamos a atender Será que no vamos A hacer la obra Del Señor Atender al Señor Si lo vamos a atender Pero nosotros Tenemos que fijarlo Que son prioridades En la vida Aquí la prioridad Era estar cerca Del Señor Hay personas Y este es un consejo Que les quiero dar En este momento A todos los predicadores Evangelistas Pastores Que me están viendo Que me están escuchando Es que muchas veces Nosotros nos afanamos En hacer muchas obras En hacer el trabajo En ir a la congregación Atender al hermano Predicar la campaña Pero muchas veces No tenemos un acercamiento Delante del Señor El Señor quiere Que nosotros tengamos Un encuentro personal Con Él Que a sola Nos acerquemos A los pies del Señor No basta Con solamente Alzar la voz Y predicar arriba De una plataforma Y sanar Los enfermos El Señor quiere Que nos acerquemos A Él Que hagamos el trabajo Pero hay que priorizar Lo que tenemos Que hacer en la vida Lo primero Lo primero que nosotros Tenemos que hacer Es acercarnos al Señor Que hace un predicador Que hace un evangelista Cuando va a salir A campaña Se mete con el Señor Se tira delante De los pies del Señor Buscando el apoyo De Dios El poder del Señor Y cuando Él sale A ejecutar las actividades A predicar la campaña A orar por los enfermos Dios lo va a usar De una manera especial Sobrenatural Porque ha estado Delante A los pies del Señor Y eso es lo que sucedió Acá con Con María María se acercó A los pies del Señor Se tiró a los pies Del Señor Jesucristo Y Marta Estaba afanada Martirizada Hay mucha gente Que está afanada Está martirizado Trabajando Afanado Dice hermano Que esto es para La obra de Dios Pero no tienen tiempo Para leer la Biblia No tienen tiempo Para orar No tienen tiempo Para ayunar No tienen tiempo Para venir a los matutinos Oye hermano Yo creo que hay que Detenerse un momento En el afán de la vida Vamos a priorizar Actividades en nuestra vida Lo primero Que debe funcionar En nuestra vida Es el Señor Lo primero Que tiene que haber En nuestra vida Es la dedicación Delante del Señor Yo me regocijo hermano Porque cuando estuvimos acá 24 y 31 de diciembre Nosotros los 31 Siempre teníamos por costumbre La familia De la casa De mi esposa Reunirnos Y disfrutar Una cena Y compartir Cada uno Daba sus palabras Sus experiencias Del año Y que le gustaría Para el nuevo año Pero resulta Que tenía el compromiso De venir para acá ¿Qué vamos a hacer Con la cena? Bueno yo le digo A mi esposa Vamos a tener que Hacerla después Que vengamos de allá Del aposento alto Por allá a las Dos y media Una No que es muy tarde Bueno vamos a hacerla Tempranito Prepare todo Para que a las siete Lo más tardar A las ocho De la noche Estemos comiendo Y si se preparó Todo tempranito Hermano Juan Se preparó Todo tempranito Pero resulta Que todo el mundo Se sentó Bueno la parte De la familia Pero mucha gente No llegó Y esperando Y esperando Y yo le digo Mi amor Voy a llegar tarde Allá donde están Los hermanos Necesito irme Y de repente Mi esposa Como que reaccionó Dijo Primero Dios Y después lo demás Tape tú esa comida Y vámonos a servirle Al Señor Oye hermano Uno tiene que priorizar Las actividades Primero Dios Ante que todas las cosas Si tu esposa No va ¿Qué te impide a ti? Si tus hijos No van ¿Qué te impide a ti? Hay una canción Que dice así Nosotros vamos Camino al cielo Nosotros hemos priorizado Nuestra actividad Primero el Señor Y después las demás cosas Que Dios te bendiga Y Dios te guarde Amén Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Dios les bendiga Versículo 41 Y el versículo 42 Respondiendo Jesús Le dijo Marta Marta Afanada Y turbada Estás Con muchas cosas Pero solo Una cosa Es necesaria Y María Ha escogido La buena parte La cual No Será Quitada Aquí vemos pues Nuestro Señor Jesucristo Hablando Con Marta Nuestra hermana Marta Lamentablemente Estaba En los Quiaceres Del hogar Cuando Le dio La bienvenida Fue Jesús Pero enseguida Se metió Para la cocina Muchas Personas Hoy en día Pues lamentablemente Están Más que todo En las colas De Mercal En las colas De tantas cosas Por ahí Comprando pollo Harina Arroz Están afanados Están afanadas En esas colas Porque Dios Aunque El Señor Está pasando Un proceso A Venezuela Pero también Está probando A sus santos Para ver Si nosotros Nos desesperamos Y entonces Llega la situación De que Cuando llega El día viernes Tú le preguntas Al hermano O la hermana Hermano Vámonos Para la vigilia Internacional Por las casas Y entonces Dicen No hermanito Yo no puedo Porque el sábado Me toca Me toca el número Y tengo que hacer la cola Entonces Resulta y acontece De que te quieres Llenar de carahota Te quieres llenar De frijol Te quieres llenar De harina pan Te quieres llenar De azúcar Y dejas a Dios Por allá Cuando la Biblia Dice que no he visto A justo desamparado Ni su descendencia Que mendigue pan Sino que en la ley De Jehová Medita de día y de noche Es como el árbol Plantado junto a corrientes De agua Que sus hojas No caen O sea que Quiere decir De que usted Se afana más Por las cosas Por las vidas cotidianas Que por servirle a Dios Entonces Que quiere decir Estas cosas Oiga bien Que Marta Aún quería hasta Regañar al maestro Le dijo Epa maestro Pero mira Mira María No tiene cuidado Me quiere dejar Servir sola O sea que Hay muchas personas Que cuando Te dicen Epa voy para la vigilia No no vayas para la vigilia Tenemos que hacer la cola O sea que quiere que tú Pierdas la bendición Pues no pierdas la visión Cuando tú A ti te toque Hacer la vigilia Internacional por las casas No vayas a hacer la cola Venga Jesucristo Aleluya Porque él te va a dar Lo que tú necesitas Él te va a recompensar Lo que tú necesitas Cuando tú buscas a Dios Ahora Dios va a añadir La caraota El frijol Cuando tú le das El primer lugar A él Dios te va a dar Mira el okumo El ñame Dios te va a dar El plátano El topocho Te va a dar Todo lo que tú necesitas Cuando tú le das El pepino Por ahí hay un poco El pepino Porque tú le das El primer lugar A Dios Cuando tú honras A Dios Mira Dios Empieza a hacer Cosas grandes Y maravillosas Porque esa bendición No te será quitada O sea la bendición Que Dios tiene para ti Nadie te la va a poder quitar Hay muchas cosas Que el diablo Que el Señor Lo reprenda Empieza a decir Empieza a decir No tú no sirves para nada Acaso Dios Ya no sabía Que uno no sirve Pero él nos escogió Antes de la fundación Del mundo O sea que Dios Le dio Oiga bien Le dio En su divina misericordia De honrarnos De bendecirnos Así nosotros No seamos Mire lo mejor Pero Dios Nos escogió a nosotros Diga al diablo Lo que diga La bendición Es para ti Para mí Cuando nosotros Estamos dispuestos A buscar a Jesucristo Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios De estos matutinos De estos matutinos La conclusión Se encuentra En éxodo Capítulo 5 Versículo 7 Y el versículo 8 Ya nuestro hermano Director de la obra evangélica Luz del mundo De Venezuela Licenciado Juan Rafael Luz que se está preparado Para darnos La conclusión Del día de hoy Hermano evangelista Nacional Yohanan Ariza Hace la lectura Adelante hermano Amén Dice la palabra En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén De aquí en adelante No daréis paja Al pueblo Para hacer ladrillo Como hasta ahora Vayan ellos Y recojan por sí mismos La paja Y les impondréis La misma tarea De ladrillo Que hacían antes Y no les disminuiréis Nada Porque están ociosos Por eso levantan la voz Diciendo Vamos Y ofrezcamos sacrificios A nuestro Dios Padre Te doy gracias Por tu palabra Dios mío En la conclusión Del matutino Te pido que utilices A mi pastor Juan Rafael Luz que Padre Prepara el corazón De las almas Creyendo Que vamos a obtener Una gran cosecha En el nombre De Jesús De Nazaret Amén Y amén Amén Gloria al Señor Que Dios nos bendiga Amén Que usted bendiga Amigo Amiga Del cielote Y del cielito también Estamos felices Porque Dios nos da Esa bendición De meditar En su santa palabra Estamos ubicados En el libro de Éxodo Capítulo 5 Y dice aquí El versículo 7 Dice De aquí en adelante No daréis paja Al pueblo Para hacer ladrillo Como hasta ahora Va Como hasta ahora Vayan ellos Y recojan Por sí mismo La paja ¿Por qué vino Esa reacción? Porque ya Aarón Moisés y Aarón Le habían llegado A Faraón Faraón es un tipo De Satanás Un prototipo De Satanás El cual Se puso Muy bravo Cuando Moisés Y Aarón Le dijeron Que El pueblo Necesitaba Ir A celebrar La fiesta Del Señor En el desierto Se puso Muy bravo Él pensó Que era que No tenían Estaban flojeando Que lo que pasa Es que estaban llenos De flojera Y tenían como Pretexto De ir Hacer fiesta Con Jehová No Él no le cabía Esa cosa en la cabeza Porque el materialista No piensa en Dios El materialista Lo que piensa En sí mismo El faraón Él creía En él mismo Cuando Moisés Y Aarón Le dicen De que era necesario La orden Era que Él dejara Así dice Jehová No le pidieron Por favor No Así dice Jehová Te manda Decir Jehová Que dejes Ir a su pueblo A mi pueblo Para ofrecer Sacrificio Y hacer Fiesta En el desierto Se enfureció Se le metieron Todos los demonios Al diablo Hermano Querido Y ese hombre Puso Pero muy bravo Muy bravo La reacción De Satanás Cuando sabe Que alguien Se decide Buscar al Señor La reacción Es fuerte Muy fuerte Él no se queda Tranquilo Pero He oído Por ahí Un corito Que dice El diablo Está enojado Y tiene razón El diablo Está enojado Y tiene razón Porque vive Cristo En mi corazón Cuando usted Amigo Amiga Está pensando Solamente pensar De ir al culto De ir a una campaña Ya empieza Satanás A decirle Mira Pero es que Tienes que dormir Temprano Tú tienes que Trabajar mañana Mira Te van a ver Allá en la campaña Y van a decir Pero y que busca Este hombre aquí Si ese es un diablo Y empieza El diablo A atacarlo Solamente porque Se dispuso A ir a un culto Y si va A la iglesia El diablo Y dice Mira Te están mirando Todas las miradas Están sobre ti Vete Te estás sintiendo mal Vete Vete Es el ataque Del diablo Pero ya la orden Está dada La orden De parte del Señor Es que Tú tienes que ser libre Y es hoy mismo Que Satanás reaccione Eso es normal Que reaccione Como él Lo hace Pero aquí Vemos que entonces La reacción De Satanás Fue fuerte Porque el pueblo Israel tenía que Hacer ladrillos Pero le traían La paja Todo Y ellos lo que hacían Hacer los ladrillos Entonces El faraón Dio orden A sus cuadrilleros A los jefes De las cuadrillas Que ahora No le trajeran La paja Que le redoblaran Y que ellos mismos Tenían que ir A buscar la paja Ya lejísimo Pero la orden Está dada Israel Tenía que ser libre Y hoy La orden de Dios Para usted Amigo Que usted salga De la idolatría Que usted Deje esa vida De pecador Esa vida De fracaso Esa vida De agonía De desespero Porque hoy El Señor Ha decidido Que tú Vengas a adorar Al Señor Que hoy Empieces A darle Tiempo A Dios Entonces ¿Qué sucede? Aquí dice la Biblia Que le pusieron Doble carga Pero eso No quitó La esperanza De que ellos Tenían que salir Y dice el versículo 7 Dice De aquí en adelante No daréis Paja Fíjese lo que La maldad De ese hombre Porque él pensaba Que era por ociosidad Porque eran Eran flojos No Es que el hombre Necesita acercarse A Dios Es una necesidad Interna Muy grande Por eso Se le acercó Al Señor Jesucristo Una persona Importante Un rico Y le preguntó ¿Qué hago Para heredar La vida eterna? ¿Qué puedo hacer? Es que La vida No es solamente Comer Y beber Bonchar Como dice la gente Tomar aguardiente Eso no es todo Hay algo más Que el hombre Tiene que preocuparse La necesidad espiritual Es muy grande Cuando vemos La corrupción Que hay en el ser humano En general La corrupción Que hay Eso es una necesidad Una necesidad Que Se necesita Suplir Y eso No lo suple Cualquier persona No lo suple En los políticos Esa necesidad Que usted Amigo Amiga Tiene Esa la suple Solamente El Señor Jesucristo Cuando se termina La corrupción En una persona Lo corrupto Cuando conoce A Jesucristo De Nazaret De resto Esa necesidad No la cubre Más nadie El hombre Tiene una necesidad Esta gente Mire Podían darle comida Podían darle Muchas cosas Pero hacía falta Adorar a Dios Y yo estoy seguro Que usted Que nos está observando Que nos está escuchando Yo sé que usted Tiene necesidad De acercarse a Dios Porque usted dirá Y a donde está La solución aquí Para donde corremos A la oposición O al oficialismo Corra a Jesucristo Amén Que lo está esperando Con los brazos abiertos Y en él Si hay solución Que se le va a oponer Satanás Claro que si Se va a oponer Porque va a empezar A atacarlo Va a empezar A decirle cosas En contra de los evangélicos En contra de Dios Pero este pueblo Había decidido Ser libre Si usted decide Hoy ser libre Jesucristo Lo va a hacer libre En el nombre Del Señor Jesucristo Y dice la Biblia aquí El versículo 8 Y les impondréis La misma tarea De ladrillo Que hacían antes Y no les disminuiréis Nada Porque están ociosos Por eso levantarán La voz diciendo Vamos Y ofrezcamos sacrificio A nuestro Dios No era por ociosos Es que venir aquí Al matutino No es porque estamos ociosos Yo tengo muchas cosas Que hacer Está cerquita de mi esposa Darle un abrazo Darle un beso Estar aquí Es un sacrificio ¿Por qué? Porque sabemos Que hay esa necesidad Hay que suplirla Usted tiene una necesidad Vaya a una iglesia evangélica Ahí está Jesucristo Para libertarlo Aquí en los matutinos Todos los días Al terminar La enseñanza Hacemos la oración Para que Ponerle Un camino A usted Donde usted pueda Conducirse Y venir a Jesucristo Solamente Los matutinos Son un canal De bendición Para usted Pero recuerde Cuando usted decide Servir al Señor Jesucristo El ataque va a ser fuerte Muy fuerte Satanás va a venir Con todo Pero ya la orden Está dada Usted tiene que ser libre Hoy No mañana Es hoy que tiene que ser libre Tenemos que entender Que la necesidad Que usted tiene No es de espagueti No es de comida Materialmente Físicamente hablando La necesidad Que hoy tiene el hombre Es una necesidad De Dios Los gobernantes Y los gobernados Todos Tenemos que volvernos A Dios Que nada le impida Si esta gente Si esta gente Querían Ir al desierto Adorar al Señor Es porque había Una necesidad Usted No va a ir al desierto Solamente usted En este día Lo que se va a acercar Tan sencillamente Ahí mismo en su casa O en su carro Solamente lo que tiene que hacer Es ponerse la mano En el corazón Nosotros le hacemos La oración Y nos arrepentimos Y ya el Señor Nos da el perdón Y empezamos una vida nueva Con Cristo Jesús Así que ya sabe No dejes para mañana Lo que tiene que hacer hoy Aunque el diablo se noe Aunque el diablo le diga Eso es mentira Aunque el diablo le ponga Pero muchas cosas en la cabeza Es ahora el momento Que tiene que decidirse Por Jesucristo Para que salga De la pelazón Que tiene La pelazón Viene por causa De la maldición Pero la bendición De Dios al llegar Nos va a abrir Las ventanas De los cielos Y no te hará falta Dice la Biblia Ningún bien Porque Jehová Te va a suplir Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde Amén Y de Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Continuamos con esta Maravillosa enseñanza Y me corresponde Éxodo capítulo 5 Versículo 5 Y dice de la manera Siguiente Dijo también Faraón He aquí El pueblo De la tierra Es ahora mucho Y vosotros Le hacéis Cesar De sus tareas Aquí vemos Que Ya se le había dado Ya Moisés Y Aarón Habían hablado Con Con Faraón Que dejara ir al pueblo Que dejara de ir Al pueblo A adorar A ofrecer El sacrificio Pero aquí vemos Lo que Responde Faraón ¿Por qué? Porque Faraón Quería Aún oprimir Más Al pueblo Quería Que Aunque Como ellos Eran muchos Pues Y entonces Querían que ellos Aún Trabajaran más Ya que eran más Que siguieran Esclavizados Allí Y tuvieran Mucho más Trabajo ¿Para qué? Para que no les diera Tiempo De adorar a Dios Para que no les diera Tiempo De ir Hacer Lo que se le estaba Ordenando Y aquí Faraón Quería oprimirlos Más ¿Qué sucede En este tiempo? Porque Faraón Es prototipo De Satanás ¿Y qué hace Satanás En este tiempo? Tiene esclavizado A la gente En el vicio De las drogas Del alcohol Aún de los deleites Del mundo ¿Para qué? Cada día Los esclaviza más Y le muestra Cosas nuevas Nuevas estrategias ¿Para qué? Para que la gente Siga aún Oprimido Allí Sirviéndole A él Porque eso Es lo que el enemigo Ha venido Porque él ha venido A matar Y a destruir Entonces aquí Quería Faraón Que el pueblo Estuviera allí Aún Le estaban Recargando Más de trabajo Porque él pensaba Que estaban Ociosos Y por lo tanto Era que Por eso era que Estaban hablando Que querían ir A ofrecer sacrificio Oyendo la voz De Moisés Y de Aarón A través Que era Dios Pues quien estaba Dando esa ordenanza Pero ¿Qué quería Faraón? Que ellos Cada día más Trabajaran Para que no Adoraran a Dios Y así Sucede Con la iglesia Cuántos hermanos Están cada día más Dejándose Influir Con el enemigo Y aún Dejan de hacer Las cosas Que Dios Le ha ordenado Hacer ¿Por qué? Porque el enemigo Los tiene oprimidos Aún Si trabajas más Más dinero Vas a tener Aún No vayas hoy Al culto No vayas a hacer El trabajo ¿Por qué? Porque eso es lo que El enemigo quiere Mantener a la gente Oprimido Y mucha iglesia Se ha dejado Robar la bendición ¿Por qué? Porque oye más La voz del enemigo Que la voz de Dios Tú que estás En esta situación Hoy Oye la voz de Dios Obedece A la voz de Dios No oigas La voz del enemigo Oye la voz de Dios Y sal de allí De ese vicio Tú que estás allí En los vicios Sal de allí Y déjate guiar Por Dios Oye la voz de Dios Y tendrás bendición Hasta que sobre Y abunde La voz de Dios Es la verdad La voz del enemigo Es mentira Solo la voz de Dios Es la que te puede llevar A la vida eterna Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde ¡Gloria a Dios! 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 Y a su cargo Y a sus capataces Diciendo Sabemos que aquí Faraón representa Al diablo que el Señor Lo reprenda Y los cuadrilleros Y los capataces Quizás sean esos Que el diablo Que el Señor Lo reprenda Siempre quiere Enviar Para que nosotros Dejemos nuestro lugar Para que nosotros Disminuyamos Y menguemos En el trabajo Que el Señor Nos ha puesto Quizás el diablo Que el Señor Lo reprenda Siempre quiere Que nosotros Abandonemos Nuestro lugar Que nosotros Menguemos Que nosotros Fluctuemos Pero en el nombre Del Señor Nosotros tenemos Que avanzar El Señor te dice Hoy avanza Sigue adelante Fuerte Sé valiente Porque yo haré Grandes cosas contigo El Señor quiere Que nosotros No menguemos Que no fluctuemos Sino que avancemos Y sigamos adelante Si pueden venir Los capataces Si pueden venir Quien quiera venir En el nombre De quien quiera venir Pero Dios Levantará bandera El Señor Nos va a ayudar El Señor Va a ayudarnos Cada día A darnos la fuerza Y la fortaleza Para que no menguemos Y fluctuemos Le doy mi caso Quizás yo en mi casa Soy la única Que busca del Señor Y a veces cada día Digo Señor Porque mi familia A veces se levanta Porque a veces siento Que son mis enemigos Pero es por eso mismo Porque son usados Por el diablo Que el Señor Lo reprenda Para que nosotros Menguemos Y fluctuemos Pero no tenemos Que menguar No tenemos que fluctuar Sino seguir adelante Y decirle Señor Dame las fuerzas Porque yo voy a seguir adelante Yo en el nombre del Señor Voy a avanzar Voy a avanzar No, yo voy a hacerte fiel Voy a hacerte fiel Señor Porque tú me has llamado A cosas grandes Y maravillosas Y yo quiero seguir a tu lado Porque eres el único Que me das la paz Y la santidad Y me ayudas a avanzar Y seguir adelante No menguemos No fluctuemos Si el espíritu del príncipe Se levantare No menguemos No menguemos Porque la mansedumbre Hará cesar Grandes ofensas No dejes tu lugar Porque el Señor Quiere hacer cosas grandes Contigo Iglesia No menguemos Iglesia No te abata Si es cierto Que hay problemas Que hay cosas Que a veces Nos hacen menguar Pero no dejes tu lugar En el nombre del Señor Dios les bendiga Y Dios les guarde Gloria a Dios 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 El versículo 9 dice Agrávese la servidumbre Sobre ellos Para que no se ocupen En ellas Y no atiendan A palabras mentirosas Estas fueron las órdenes Que el faraón Dio para que El pueblo de Israel No fuera libertado No fuera a cumplir Como dijo el pastor Hermanos Juan Luque Que fuera a presentarse Delante de Dios ¿Cuántas trabas El enemigo no te pone Para que no vengas A presentarse Delante de Dios Aquí al matutino ¿Verdad? Vengas a Que el Señor Te bendiga Quizás no Tienes que ir a hacer La cola Tienes que no Mira que te faltan Los espaguetis Te falta la harina Pan Los muchachos No tienen para La leche Para que hagas el tetero Son muchas trabas Y si tú Te vienes A presentar Delante del Señor Mira Hoy se trajeron Se trajo un saco De topocho Se trajo un saco De pepino Se trajo un madre Racismo De topocho Pepino 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 Y usted Mira Usted Señor Les hubiera dado Para que hiciera Ensalada Se subiera A la dieta Se pusiera Aquellos que están Barrigones Aquellos que tienen Esa pelona Y también Barrigones El Señor Les hubiera regalado Pepino Les hubiera regalado Topocho Eso era para los pastores Y usted se perdió Tremenda bendición ¿Por qué? Porque el faraón Los tiene esclavizados Mira Les hubiera repartido Pepino Para todo el mundo Seguramente El que está aquí sentado El Señor Les va a dar pepino ¿Verdad que sí? Ah bueno Ahí tiene Para que haga juguito Lo que tiene que conseguirse La piña Y más nada Pero hay personas Que están esclavizadas Por el pecado La Biblia dice Que el que practica El pecado Esclavo Es del pecado Usted dirá Yo no tengo cadena Yo no estoy amarrado ¿Qué esclavo voy a ser yo? Pero el tiempo Que se perdió Es de venir a alabar a Dios Y usted es un esclavo Del pecado Que Dios le bendiga Y que Dios le guarde Amén 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 Gloria a Dios 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 Que Dios nos bendiga Y que Dios nos guarde En esta mañana Amén 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 Me corresponde Éxodo 5.10 Y saliendo Los cuadrilleros Del pueblo Y sus capataces Hablaron al pueblo Diciendo Así ha dicho Faraón Yo nos doy paja ¿De qué estamos hablando? Pues de que De que Moisés Y Aarón Se presentaron Ante el faraón Diciéndole Que dejara ir Al pueblo Porque era una orden No le estaban pidiendo Ningún favor Nada Sino que le estaba Ordenando Porque Dios Ordena Y cuando Dios Ordena Hay que cumplir Amén Pero este faraón Estaba soberbio Estaba orgullo Tenía arrogancia En su corazón Y decía ¿Y quién es Dios? Para yo obedecer Su voz Y dejar ir al pueblo No, yo no voy a dejar Ir al pueblo Entonces mandó A aquellos cuadrilleros Y a aquella gente Que le servían a él Pues que le multiplicase El trabajo Al pueblo de Israel Para oprimirlo Para tenerlos ocupados Para que ellos No alabaran Y glorificaran El nombre del Señor Pero cuando Dios Tiene un propósito Con nosotros Levántese el diablo Levántese Este cuadrilleros Levántese los demonios Levántese Quien se levante Pues el trabajo Se va a cumplir Porque Dios manda Y así hay que hacerlo Entonces estos cuadrilleros Fueron y le dijeron Al pueblo No, ya no Este, ya no se le va a dar Más paja Verán ustedes Resuelvan ustedes Como hacen Pero ustedes tienen Que seguir haciendo Los ladrillos Bueno, de repente En el pueblo del Señor Se levanta el diablo Contra todos los demonios Y quiere de repente El faraón Puede ser el jefe De su trabajo Y lo quiere oprimir Le quiere dar Más horas de trabajo Para que usted No se presente A la vigilia Para que usted No se presente Al matutino Para que usted No vaya al culto Entonces reprenda Al diablo Reprenda al faraón Y vaya a la vigilia Llénese de la presencia Del Señor Busque a Dios Levántese Quien se levante Le diga de repente Al jefe Usted va a trabajar Tres horas extra Bueno, si yo voy a trabajar Tres horas extra No importa Salga tarde Pero yo me presento Al culto Así sea la hora De las ofrendas Yo llego Pero yo de que Alabo a Dios Alabo a Dios De que yo exalto a Dios Exalto a Dios De repente Los viernes Porque le pone más trabajo Y hay más pesadez Y más sueño Para que usted No vaya para la vigilia Ese es el diablo Ese es el faraón Que el Señor Lo reprenda Pero sacúdase En el nombre del Señor Y venga a la vigilia Busque de Dios Llénese de Dios Para que vean La gloria de Dios Manifestada en su vida Que el Señor Le bendiga Y que el Señor Le guarde Amén Se acabó Gloria al Señor Que bueno Maravillosa palabra Es lo que da el faraón Pura grama Pero aquí se le da A la gente Palabra de Dios Aquí no le damos Grama a la gente Lo que le damos Es palabra de Dios Para todo el mundo Gloria al Señor Que bueno es Dios Nos ha hablado en este día Así que usted amigo Hasta cuando va a comer grama Venga Cristo Para que se alimente Con la palabra del Señor Es el mejor alimento Porque el que come La palabra de Dios Siempre está feliz Siempre está contento Cuando usted lee la Biblia Hace una cosa muy sabrosa El alma Se alimente Y se siente muy feliz Por eso que los matutinos Todo el mundo los oye Todo el mundo los oye El que no oye Los matutinos Porque Porque No existe pues No existe Pero todos los que existimos Oímos Y vemos los matutinos Para la gloria del Señor Así que Ya sabe Faraón lo que no quiere Que usted venga A los matutinos Cuando le toca Venir Entonces le sale Que tiene que ver Una cosa Que a la otra Ese es el diablo Que el Señor Lo reprenda Lo que tiene que venir Se truena Truene Luego relampague Véngase el matutino Porque hoy Tienen Tienen pepino ahí Que Dios bendiga Las manos Trabajadoras Y del equipo Que trabaja Con nuestro hermano Israel Montilla De la misión 24 Que cada persona Que agarre Un pepino de eso Que haga una oración Señor Multiplícale La siembra Y a la producción A mi hermano Israel Montilla El cual siempre Pues está Me trae topocho Bien bonito Alemán Oporta también Y hoy trajo pepino Para todo el mundo El pepino Muy bueno Muy bueno Hay personas Que no saben Ni lo que Están perdiéndose De comerse un pepino El pepino Es muy Pero muy bueno Muy bueno Especial para la salud Para el estómago Muy bueno A mí Yo ya aparté Lo mío Yo dije No que va Yo voy a apartar Los míos Porque si no Cuando se reviente La piña Ahí todo el mundo O cuando se revienta La piñata No hay necesidad Estarse matando Uno para agarrar Yo agarre los míos Ok Vamos a hacer la oración Del penitenciente Vamos a pedirle Perdón al señor Porque de repente Nos hemos descuidado Algunas veces Que no nos importa El matutino Que no nos importa La escuela dominical Que no nos importa La vigilia internacional Por las casas Bueno Vamos a arrepentirnos Que siempre tengamos En cuenta Que necesitamos La palabra de Dios Hasta cuando Grama Necesitamos La palabra de Dios En Venezuela Y en el mundo entero Así que le voy a pedir Que por favor Su mano derecha Ubíquela en su corazón Recuerde que el corazón Está en la parte izquierda Póngase la mano Póngase la mano ahí En el corazón Usted va a cerrar los ojos Si no va manejando Si no va manejando No cierre los ojos Incline su cabeza Y oramos al Padre Diga conmigo Padre nuestro Padre nuestro Lo que estaba perdido Lo que estaba perdido Yo estaba perdido Yo estaba perdido Me has encontrado Señor Jesús Abro mi corazón Para recibirte Como mi salvador Señor Jesús Me arrepiento De todos mis pecados De todas mis maldades Límpiame con tu sangre Inscribe mi nombre En el libro de la vida Señor Jesús Gracias Por salvarme Por haberme librado Del infierno De ese lugar de tormento Señor Jesús Gracias Porque moriste en la cruz Y vertiste tu sangre Por mis pecados Por nuestras maldades Gracias Señor Ahora declaro Que tú eres mi Señor Desde ahora y para siempre Soy tu cielo Dame la fuerza Dame la fuerza Para seguir adelante No quiero desviarme Quiero predicar Esta palabra Dame tu Espíritu Santo Dame tu Espíritu Santo Para resistir Para resistir Las tentaciones Para resistir Al diablo Al diablo Y sus placeres Señor Jesús Gracias Gracias Porque en este día He oído tu palabra He oído tu palabra He entendido Que te necesito Por eso de ahora en adelante Soy tu siervo Te serviré siempre Y ayúdame Y ayúdame Para ganarme a mi familia A mis vecinos Para que también Hayan a la iglesia A glorificarte Gracias Señor Gracias Señor Y ahora declaro A todo el mundo Que soy de Cristo Soy de Cristo Desde ahora y para siempre Amén Amén Y amén Y amén